¿Qué tal? En esta lección de literatura griega vamos a continuar con el tema de la épica y vamos a hablar brevemente de la épica mitológica para después adentrarnos en la épica heroica en esta clase únicamente dedicándola a Quinto de Esmirna. Empecemos pues por la épica mitológica y hablaremos concretamente de una pieza, las Argonáuticas Órficas. Al parecer data del siglo IV d.C. El poema es de 1376 versos hexamétricos que, asegura Alvin Lesky, es un renacimiento muy pobre de la leyenda antigua con el fin de destacar a la persona de Orfeo. A él lo desmiente de alguna manera es el español Máximo Brioso Sánchez, al argumentar que la obra posee innegables cualidades poéticas, aunque haya sido asociada tardíamente, sugiere el español, y sin razón aparente, a los textos órficos. Mi propia apreciación al texto parece media res entre ambas opiniones. Comparativamente, desmerece en el tratamiento de la leyenda de los Argonautas, y obviamente me refiero a la pieza anterior de Apolonio de Rodas, pero también a la obra del romano Valerio Flaco. Esto tal vez se deba a que el autor de las Argonáuticas Órficas planeó un tema que sale de proporción para lo que bien podría haber sido un epilión. Sin embargo, posee pasajes encantadores, y yo creo que eso es parte de lo que uno debe hacer cuando analiza una obra antigua. Acercarse también a la obra en sí, y no sólo compararla con el tema o con otras piezas que lo hayan tratado. Como les decía, son pasajes encantadores, y uno de ellos es la visita a la cueva de Quirón por parte de los Argonautas cuando van camino a Cólquide. Recuerden que ustedes tienen el texto en griego en su antología, así que sólo seguirán la traducción. Así diciendo, marchó por un sendero, y lo seguimos. Entonces penetramos en una cueva brumosa, y estando recostado sobre terrosa estera, yacía el gran centauro. Había arrimado a una roca sus céleres miembros de cascos equinos, extendiéndolos. Hallándose cerca el hijo de Tetis y Peleo, pulsaba la lira con su mano, y se regocijaba el ánimo de Quirón. Pero cuando reconoció a los ilustres reyes, se iriguió con alegría y besó a cada hombre. Dispuso la comida, trajo el vino en ánforas, esparció pétalos sobre los lechos de ramas trozadas, y ordenó recostarse. Y en cestas no decoradas distribuyó en abundancia carne de jabalíes y rápidos ciervos. Más después escanció una bebida de vino meloso. Pero cuando ya su espíritu se llenó por entero de comida y bebida, palmeando con las manos, interpelaron para que yo mismo rivalizara con Quirón, tañendo la cítara de graves tonos. Pero yo no me persuadí, pues vergüenza se apoderó de mí, siendo el más joven para medirme con el más viejo. Hasta que el propio Quirón expresó su deseo, y a mí, no voluntario, me pidió contender a causa de cantos y de melodía. Entonces Quirón, el primero, tomó su hermosa péctide, la cual en las manos llevando, trajo Aquiles. Este cantó la batalla de los centauros de ánimo fiero, a quienes los lapitas asesinaron a causa de su presunción. Y cómo, enloquecidos, hicieron frente a Heracles en Fóloé, después que los excitó la fuerza del vino. Pero yo mismo, luego de él, tomando mi suave formigue, de mi boca emití y difundí un canto de dulce acento. Creo que lo primero a notar es el gusto en primera persona, la presentación de Orfeo. Y creo que eso es uno de los datos que más deberían llamarnos la atención, que es un cambio en la épica tradicional, que suele ser en tercera persona. Aquí se utiliza la primera, es Orfeo el que relata de manera viva cada uno de los acontecimientos. Por otro lado, no comprendo por qué se extrañan en que se le haya anexado a la literatura órfica, cuando se reconoce en más de una ocasión el espíritu místico del personaje. Aquí es más el artista, en el pasaje que acabamos de ver. Este artista, incluso con humildad, que reconoce la sabiduría de Quirón, su calidad poética, y entonces él se reprime, aun cuando ya después acepta el reto, canta o va a cantar luego de que lo haga Quirón. Como se puede apreciar en los primeros versos del poema, hay un sentido órfico claro. Luego de la invocación a la musa y a Apolo, Orfeo, primera persona, canta un resumen enigmático del principio del universo y está plagado de deidades de raigambre plenamente órfica y mistérica en general, como Brimo, como la madre de los dioses, Praxirice, los Cabiros, Osiris, Afrodita Adonia o incluso, aunque sólo mencionados, los misterios de Atena Nocturna. Única mención de tales misterios que no sabemos a qué se refiere. Sin duda, la nota más interesante sería la narración, como les decía, en primera persona por parte del mítico poeta. Y los gustos que a veces suele expresar, como acabamos de ver, en los detalles, en ver tendido al centauro, en cómo traen la comida. Está el sabor épico con esta actuación primero del buen huésped y después ya con el canto y la diversión. Pero el pasaje mismo nos denota un gusto diferente, un sentido diferente al presentarnos un banquete, no a la manera en que lo hace Homero siempre rápido, porque él es más bien un poeta guerrero, un poeta de cantos bélicos. Y aquí no aquí el autor, Orfeo, digamos, se detiene en pasajes más interesantes. Aún así, desluce en general el poema por la acelerada enumeración de hechos que obviamente no pueden competir ni con Apolonio ni con Valerio Flaco. De todos modos, es una pieza interesante que valdría la pena conociera. Ahora, hablando ya concretamente de la épica heroica, vamos a tener varios representantes. Quinto de Esmirna, Nono de Panoponis, Trifiodoro, Museo y Coluto. Empecemos por Quinto de Esmirna. De su nombre y del título de su obra no tenemos testimonios anteriores a los de la Edad Media. Los eruditos comentaristas del siglo XII, Cetces y Eustacio, son nuestra fuente. Este último asegura que se denominaba al poeta Cointos, o incluso en otra parte aparece Cointos Hopoyetes. Y algunos le adjudican la autoría de un poema que intitulan Ta-meta-tom-hómeron, o simplemente Tom-met-hómeron, normalmente traducido como post-hómeron. Aunque si notan ese metá-tom-hómeron, podría traducirse, yo incluso propongo que se tradujera como episodios interoméricos, porque cubren los acontecimientos propiamente entre las dos obras de Homero, o por lo menos las dos obras tradicionales de Homero. Eustacio especifica que cada uno de los pasajes fue denominado Logos. El manuscrito primero que se descubrió de Quinto fue en Calabria, por el cardenal Bessarion en el monasterio de Otranto, por lo que se consideró que fuera oriundo de aquella tierra. Pero Cetces ya le aplicaba el gentilicio Esmirneo, extrayendo el dato de la misma obra de Quinto. Este dato se comprueba por el conocimiento que posee Esmirna, además de que ésta era la perla de las provincias asiáticas romanas, la que mejor cuadraba con el sentir de las dos culturas griega y romana, cuya relación se despliega a lo largo de toda la obra de Quinto. De igual manera, debe destacarse que Esmirna era considerada en aquellos años la patria de Homero, e incluso poseía un renombrado Homerellón. Si es que Quinto, como algunos piensan, no fuera natural de Esmirna, y sólo quiso ligarse a ella por el prestigio de la ciudad, sí parece por lo menos haber nacido en el entorno de Asia Menor, como lo demuestra su vívido conocimiento de esta región, en contraste con las vagas alusiones que hace a la Grecia continental y a las islas del Mar Egeo. Su vocación poética fue presentada por el poeta mismo en el libro 12 de su obra, en los versos 308-309, que dicen así. Pues vosotras, obviamente se refiere a las musas, todo el canto en mi corazón pusisteis, aún antes que en torno a mis mejillas se hubiera esparcido la pelusa. Obviamente está inspirado el pasaje en Esiodo. No puede, sin embargo, considerarse, dado lo que está diciendo, que la obra fuera de su juventud. Esto ya lo subraya su editor, Francis Vian. No obstante, creo yo que el poeta no está diciendo que la obra fuera creada en su juventud, sólo aclara el momento de su inspiración, no el momento de la composición necesariamente de la pieza. Hasta hace algunos años, se creía que V de Esmirna debía ubicarse en el siglo IV d.C. porque no estaba influenciado por las reglas métricas y el lenguaje de Nono de Panópolis. También se agregaba dos pasajes de la obra que presentaban la posibilidad de ubicarlo en tal fecha, pero fue el propio Vian quien comprobó la adjudicación del poeta al siglo III, quizá después del reinado fallido de Alejandro Severo, es decir, entre el año 222-235, que es más o menos la fecha de Severo. De tal suerte, Quinto ya estaría influenciado por la corriente conocida como la segunda sofística, de la que ya hablaremos después, que apuntaba a mantener la tradición antigua por medio de las obras literarias. Y Quinto retomó con maestría la vieja tradición homérica y la renovó con sus versos. En las postoméricas se perciben diversas influencias. Entre los poetas se pueden mencionar Homero, Hesiodo, Eurípides, Apolonio, Virgilio, Ovidio y Seneca. Pero también se reconoce la poderosa influencia del estoicismo con su determinismo, aun cuando hay matices de neoplatonismo. Quinto evita las ideas sensualistas tan del gusto helenístico y regresa a los viejos veneros aristocráticos de la épica homérica, dándole a su obra un tinte de irreprochable nobleza que no respiramos igualmente en las piezas helenísticas. Que Quinto fue adepto a las ideas estoicas se reconoce en el destacado papel que da al destino y en las ideas morales que surgen a lo largo de toda la pieza. Por otro lado, no es tan fácil determinar si en algún momento de su vida Quinto fuera cristiano. Este dato surge o esta idea surge de un papiro descubierto no hace mucho que contiene un poema examétrico cristiano acerca de la visión divina de un cierto Doroteo. Y el punto es que este Doroteo es llamado hijo del poeta Quinto. Se ha supuesto o se ha tratado de entender que fuera de hecho un vástago de este poeta. No es forzoso entonces, sin embargo, que un padre profese la religión del hijo y que por tanto Quinto fuera cristiano. Con todo hay un pasaje en la pieza que respira cierta ideología cristiana. Dice así, y así para los hombres existe un orácula. Las almas de los buenos marchan al cielo siempre eterno, las de los perversos a las tinieblas. Sí nos suena cristiano, pero quizá es más por nuestra propia estructura como tales que necesariamente un quinto cristiano, da que muchas religiones de la época y religiones mistéricas tenían estas ideas. La pieza escrita por Quinto, perdón, es un poema épico de ocho mil setecientos setenta y dos versos que está dividido en catorce libros o episodios, como yo prefiero entenderlos, porque son parte de un todo. Se ha sugerido que Quinto remodeló tres poemas anteriores para conformar el propio. Estos poemas serían la etiópida y la iliupersis de Artino y el tercero sería la pequeña iliada de Lesques. Estaríamos hablando de piezas entre el setecientos setenta y seis y el setecientos setenta a.C. Hoy se asegura que Quinto no lo hace, que no está simplemente reproduciendo estas piezas, porque su obra tiene un tinte muy personal. Sin embargo, se sigue discutiendo si Artino y su etiópida pudieran haber servido de fuente al poeta tardío, por lo menos para los tres primeros episodios. Los juicios negativos sobre Quinto versan principalmente sobre la idea de que es un burdo imitador de Homero y que su única virtud es haber utilizado material no recogido por éste. No importa que sea un iniciador del resurgimiento del poema histórico mitológico, no importa que sus personajes no sean tan centradamente rígidos como en ocasiones pueden serlo los personajes épicos, porque dicen son pálidas figuras carentes de la curiosidad de Homero. Tildan a la obra de Quinto de árida, poco matizada, insípida, y Croacet estableció el cliché, y aquí vale el galicismo, de que en Quinto todo está bien hecho, lo que falta a su obra es genio. Eso dice el francés. Aquí voy a tratar de probarles lo contrario. Si la pieza es homérica, que es el primer señalamiento, es porque ello resulta inevitable. Pero Quinto supo revitalizar la epopeya. Por ejemplo, él tomó en cuenta sentimientos sobre los que Homero pasa de largo, como es el caso de los afanes en la guerra de los soldados y de sus familias. Si bien los dioses de Quinto resultan casi hieráticos, supo conferir a las deidades secundarias, apenas tratadas por Homero, un mayor carácter, evidenciando así esa búsqueda de originalidad. Es no los grandes dioses. Ahora me voy con las pequeñas divinidades. El lenguaje para mí es uno de los mayores aciertos de Quinto. No es un lenguaje completamente homérico. De hecho, Vian la denomina coineo-merizante. Pero allí encontramos mucha variedad. Por ejemplo, no faltan las glosas, esas palabras raras, tan de gusto épico por la solemnidad que encierran, según opinión ya de Aristóteles. Figuran también sustantivos poco comunes, como anasa, que solo es empleado en quinto y en dos ocasiones más en la literatura griega. O el término menes, para la luna, atestiguado en poesía, pero muy raro en prosa. No faltan los dialectismos, los jápags, por ejemplo, en el libro primero, vaticnémida, o sea, la de altas grebas, que esto está en consonancia con la forma homérica, pero es una creación de quinto. El poeta gusta mucho de verbos y de epítetos compuestos. Se fascina de la sinonimia y ambas cosas son características de su poesía y que demuestran que no es un simple centón homérico. Por ejemplo, nuestro poeta ofrece catorce nombres para designar guerra. Catorce. Hay veinte verbos con el significado básico de lanzarse y hasta once formas para adjetivar algo como belicoso, y esto solamente en el libro primero. Incluso le gusta la sinonimia en los nombres propios. Atenea es llamada palas, tritonis, atritone y tritogenia, sin repetir ninguno de estos nombres en los ochocientos treinta versos del primer episodio. Quinto gusta de dar valor metafórico a las palabras. Matiza el vocabulario singularmente con juegos etimológicos. Por ejemplo, busca en las palabras ese sentido que inicialmente les confería la raíz y que con el paso del tiempo no es necesariamente el que poseían cuando él las empleaba. Me parece interesante señalarles el término, más bien el nombre propio, Heiron, Quirón, que aparece en el verso 593 del primer episodio, y está ligado en el mismo verso a la palabra Heir, Mano. Entonces es como dar esta falsa etimología de que el nombre Quirón, Heiron, viniera de la palabra Heir, Mano. Quirón es el centauro médico, incluso el centauro cirujano, cuyo principal instrumento son sus manos, y entonces por eso a ellas debe su nombre, al menos según Quinto. Otra característica de su vocabulario es el empleo de palabras en sentido amplio, no específico, técnico. Un buen ejemplo es su manera de mencionar dos armas de pentecilea, que son eminentemente amazónicas, cuando habla de la pelta, ese escudo en forma de media luna, y de la zagaris, el hacha de doble filo. Y no emplea estos términos, es decir, no habla de pelta ni habla de zagaris. Emplea el común término escudo y hacha, pero los caracteriza con un adjetivo al hacha y con un símil al escudo. Del hacha califica simplemente diciendo que es que hiere por ambos lados, entonces hace pues alusión a la zagaris. Pero con la pelta es todavía más profuso cuando dice, es similar al arco de la luna que sobre el océano profundo se eleva a medias colmada con sus cuernos retorcidos. Y ese es un gusto poético y retórico muy particular. No es extraño que Quinto busque los efectos sonoros por medio de las terminaciones, o mejor aún, empleando la aliteración, que es una elegancia poética muy difícil de reconocer. Y para eso les ejemplifico con los versos 29 y 30 del citado canto, y se los voy a mostrar aquí. Vamos a retirar tantito al acompañante. Y tendríamos en el primer ejemplo, como esa literación, hay que enfatizar la pronunciación para que ustedes noten. Según creo yo, las nasales y las silvantes en el primer verso reproducen el siseante sonido de las serpientes que se enroscan en los cabellos de las erinias. Las vocales fricativas y las aspiraciones del siguiente verso, a mi juicio, señalan el gruñido de las diosas de la venganza. Repito la pronunciación para ver si escuchan lo mismo que yo. Ahora bien, regreso. Quinto fue educado en la retórica y emplea con profusión las figuras retóricas, como la conduplicación, que es la repetición al principio de la cláusula de la última palabra de la cláusula anterior. La derivación, que es emplear en la misma frase o cláusula palabras procedentes de una misma raíz. La paramoyosis, que es la semejanza entre palabras que se corresponden al final y al principio de miembros consecutivos. Y emplea también el polisíndeton, que ya saben que es la unión de varios términos por medio de una conjunción copulativa. Regularmente cae. Quinto, particularmente no evita los yatos. Cuando se juntan dos vocales y entonces hay que abrir demasiado la boca para pronunciarlas. No duda tampoco en emplear la etmesis, es decir, la separación de un verbo compuesto o de un sustantivo o adjetivo compuesto, separando sus integrantes. Si bien la que más le gusta es la antítesis, es decir, la oposición de palabras y miembros en la frase. Y juega al mismo tiempo con otras cosas en esas antítesis, por ejemplo, la sinonimia y el quiasma. Les voy a poner un ejemplo nuevamente, me retiro para que lo puedan observar. Y entonces tendríamos dos versos que sería algo así como indomable Artemis, hija de Zeus, y en el otro sería Cipris de bella corona, una consorte de Ares. Estamos obviamente ante un juego de antítesis, que exploraré más en un momento, entre la persona de Artemis y la de Cipris. Ambas están de alguna manera siendo representantes de conceptos claros sobre Pentecilea. Quinto lleva la figura gorgiana de la mera expresión oral y la transforma. Artemis y Cipris son dos divinidades contrapuestas por la relación antagónica entre su virginidad y su sexualidad. No obstante, tanto una como la otra guardan ciertas semejanzas. Las dos son deidades antiguas, originadas en entornos asiáticos. Ambas se relacionan con la naturaleza y son reputadas como prototipos de la belleza femenina. Ahora bien, el aspecto del manejo de la sexualidad es lo que la sitúa en una postura antitética, ya que Artemis no es una figura asexual necesariamente. Está vinculada con la joven cazadera, esa que abandona el mundo infantil para acceder al nuevo orden, el del matrimonio con sus obligaciones sexuales, que son patrimonio de Afrodita. La joven ligada a su padre como Artemis con Zeus y considerada parte de la naturaleza salvaje como lo era Artemis. Ella habrá de someterse a la autoridad del marido, una idea que a mi juicio es la que plantea este fragmento, y que más allá de las palabras, encierra en sí misma un sentido antitético y quiástico, donde vemos que la doncella indomable se opone al ser consorte de Ares. Así como la sexualidad bien establecida, bien coronada, ya consagrada, digamos, se opone a ser hija del padre. Entonces la antítesis es clara cuando notamos la semejanza, la similitud entre la persona de la joven novia y de la joven casada, y entre el padre y el marido. Y entonces habría una relación obvia entre la joven y el padre, bajo la tutela del padre, y después ya como mujer, bajo la tutela del marido. Entonces, de forma personal, creo que puede afirmarse, por estos ejemplos, que la narración de Quinto siempre es impetuosa, es ágil, es precisa, y sus descripciones son vivas, son frecuentes, y todo esto contribuye a destacar el mundo sobrenatural. Están los agüeros, las incidencias de los dioses en las decisiones y en los actos humanos. Por lo que no me parece justo que se le tilde de un mero repetidor sin sentido de Homero. Basta con estos ejemplos para notar toda su riqueza constructiva como poeta. Su obra va más allá de la imitación. Para mí es admiración de Quinto por Homero y la intención de continuar su relato, pero lo hace con una cabal dignidad, buscada mediante el recurso de una marca propia de estilo, tanto en el tema como en los personajes y como en el texto mismo. A diferencia de Homero, Quinto no se volvió un maestro. Quinto ya era un maestro, porque su intención se reconoce claramente como didáctica. Algunos autores incluso señalan que fuera maestro de escuela. En el primer episodio, que trata sobre la llegada, triunfo y caída de la Amazona Pentecilea, lo que intenta es adoctrinar a la manera de los estoicos, que es por medio del ejemplo. En el primer episodio, lo que pretende enseñar es cómo alcanzar la virtud, y está todo dentro de la concepción filosófica mencionada, y lo hace ejemplificando con uno de los tropiezos de la razón. El mismo tropiezo que puede degenerar incluso en un vicio, y esa es la irreflexión. Todo el canto primero a mi manera de ver, es una enseñanza sobre cuando no se reflexionan las cosas, qué consecuencias se puede tener. Pentecilea pretende ser mejor que Aquiles, y falla al no reconocer su propia valía. Pentecilea tiene un orgullo desmedido que la pierde, y esto nos suena muy épico, porque suena a la gibris homérica, a la gibris arcaica. Pero en quinto, no sólo está el señalamiento del error, sino también la enseñanza, es decir, las consecuencias que traen esos errores. Es como si nos demostrara hasta dónde puede llevarnos un orgullo desmedido. Y como si tratara de decirnos, sólo la prudencia es el medio por el que se alcanza el éxito. Y no sólo es cuando leemos todo el canto primero, y reconocemos esto, sino incluso dentro del mismo texto, en varias ocasiones, quinto, como que advirtiera a Pentecilea los errores que está cometiendo. Con el agüero, cuando Príamo observa las aves y se da cuenta de que, pues, Pentecilea morirá. O cuando las troyanas están tan entusiasmadas al ver a las guerreras, que ellas también quieren salir y defender su patria. Y siempre aparece la voz de la prudencia representada en este anciano. En Príamo, y después en Teano, la sacerdotisa de Atena, que controla a las troyanas, y les hace ver que no podrían hacer lo mismo porque no están entrenadas como mujeres guerreras. Y es que esa irreflexión, esa decisión mala puede llevarte a un error. Y por eso la figura del anciano, del experimentado, es el que hace ver estas irreflexiones. Por eso creo yo que Quinto era un maestro. Está retomando la idea homérica, porque es una enseñanza muy parecida a la que da Homero en La Iliada, con un Aquiles joven y reflexivo, que no mide las consecuencias de sus actos. Pero si Homero se volvió maestro, es decir, su pieza se transformó en un texto académico, no fue la intención de Homero. En cambio, Quinto sí la tiene. Quinto se reconoce en esta intención pedagógica. Quinto era un maestro en muchos sentidos, incluso en la variatio inimitando, en la conformación de un poema a partir de otro, hasta en la composición misma del texto. Y por eso me parece que Quinto es uno de los grandes poetas épicos, aunque siempre haya sido un poeta vilipendiado. Bueno, muy bien. Con esto concluimos esta lección y continuaremos en la siguiente con el resto de los poetas, principalmente con el último gran exponente de la épica heroica griega, Nono de Panópolis. Hasta la próxima.